entonces pero pero fíjate que o sea hay que esto es tu mujer porque ella es tu mujer hay cae de tu mujer porque empezamos la plática y yo dije que le enseñaría a carla y luego y vos dijiste así le hiciste suavecito le dijiste a mi tío y de ahí la güey escuchó pero yo no sé verdad y los suscriptores o no es que juzgan y wendy que está ahí ella dijo que escuchó yo no sé eso oye hermana que ni que escucha este bote y de que diga mira con todo que yo me le esté viendo a mi marido yo sé los plantes que hay con la mujer que haremos así pero como dice en verdad que el hombre que es hombre tiene 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 que tener siete mujeres yo no sé si es verdad y puede ver los ojos son para ver y puede ver cualquier cosita bonita porque yo miro a alguien que estaba haciendo nerdo y cuando vas en el bus y cuando vas en el bus te compromete cuando vas dirigir la vista a la persona ok vos con la vista ya le dijiste tantas cosas y vos practicas con la vista y entonces tu señora te conoce tus pestañados pero no solo dicen de que no solo dicen no solo dijeron en la llamada de que de que vos te le quedas viendo sino que la gente comentó que Carla te coquetea también que Carlita te coquetea y ya no dijo que la vise a ella por por ti en la lámina y yo dijo ella iba ella dijo eso porque por lo que estábamos hablando como tú sabías lo que yo hacía y mi hijo te me estaba diciendo sin saberlo yo pero los suscriptores opinan verdad y ellos son libres de opinar pero ahí yo no sé que que es lo que ellos dos pueden hablar aquí en frente a cámara verdad para defenderse porque ahí los escritores están haciendo directos vaya Carla yo la verdad que yo en Pancha no tengo nada pero que siente usted pues diga la verdad pero que me siento molesta por lo que dicen porque yo lo mire como un compañero de trabajo ya de fuera pues yo si yo cuando alguien me gusta yo me declaro no ando solapando las cosas pero aquí en este y en este pues allí no sé en este momento no puedo hablar de mi de mi que él no puedo hablar porque no sé tanto no tengo ojos atrás para ver que es lo que anda viendo Carlita pero en este momento no se puede declarar porque peligro a la patria no porque no le gusta no me gusta ya me entiendes porque si a mi me gusta alguien pase lo que pase te quien esté yo no digo entonces ya habló claro si clarísimo entonces Wendy ya puedes estar tranquila que de parte de Carla no y nunca por nunca ella es tu amiga forever free and forever yo veo quien es con mi hijo ahora necesitamos unas palabras del chale no yo no tengo nada lo que está a la vista no necesita el tío es que fíjense que esta esta vista me llega porque ella es directa y es pelada si yo quisiera algo a ella se la pongo en su cara yo la pongo en la casa yo soy astuto también no sabes por qué por la experiencia ella no le llegó la primera una vez no no ella habla ella habla ella habla bien diferente oh my god ella te la llegó sabes que hiciera yo inmediatamente pronto saco el machete y te saco a mi te lo digo eso eso pensar no como no porque yo no sabes que lo que pasa chele sabes que lo que pasa que nunca te has topado con una mujer que te haga bailar no pero te vas a topar con una que te va a dejar bailar tal vez ser descarado es que dos siete mujeres y un jajajaja pero y cómo va a hacer , tomate, trejas así él vio a no me quitará jajajaja ahora está la inmensa vaya, ahora estoy esto escúchch escúchf escúchch 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 escúch Chauch ahora la muera la liga cañita Lico Cuando le preguntaste lo de nuestro te lo grito no le veas a los hombres y dichas de fiendas de no sean así nombre mamita las mujeres dijiste dijiste a las mujeres pero y que oigan lo que dijo hoy las mujeres pagan o sea que a vos te pagan chel ya en contraste a una palmada tonta estúpida que te pagar porque aquí me refiero yo por esta persona que te ha pagado qué oso oh my guau me dejó sin palabras gran guapura pero es que este chelé me deja sin palabras que dios si yo quiero se la pongo enfrente y con qué orgullo lo dijo y cuando yo le pregunté en qué forma va a cambiar con wendy ni pija dijo ni nada dijo pues nada ladraste porque no espera la mujer vos para que ladre es tu esposa no puede ladrar o ves que te da vamos mamá defendela él dice que ella ladra y quizás se ladran las otras cuando le dicen que quieren a ver a recoger y la la está caliente esta mañana este año va a ser este año va a traer muchas cosas y por qué no te puedes quedar callado en todas las 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 azurras cuáles son tus propósitos para este año nuevo con wendy cuáles son tus propósitos para este año nuevo con wendy en que vas a cambiar no los católicos dije la paz de jesús la paz dicen la paz estén con ustedes y los hermanos hermanos de la iglesia dicen dios le bendiga y ella dijo amén pues sí porque no hablas pues amor y porque no hablo pues amor disculpa que me estoy echando una tortilla no pero mi wendy yo amiga te lo digo no sufras tanto amiga tú eres mujer ya tú no ladra tú hablas porque nadie ladra aquí yo hubiera quedado callado y no quedé no y no puedo quedar callada porque estamos aquí no y no no y no